Hola, hola, buena noche mi gente, donde está la gente más alegre, un grito fuerte Así, señoras y señores, aquí comienza, esta nueva historia, te lo dicen los Duques Internacional Habla como es, déjese a la chera, y empieza el mix, mix, chelero, díselo Brindo por ella, con una botella, de cerveza blanca, salud por ella, salud Solo por ella tomo, solo por ella vivo, hoy estoy feliz, y brindo por el amor Amigos, amigos, hoy quiero tomar, por ella, por ella, brindo por el amor Amigos, amigos, hoy quiero tomar, por ella, por ella, brindo por el amor Amigos, amigos, hoy quiero tomar, por ella, por ella, brindo por el amor Amigos, amigos, hoy quiero tomar, por ella, por ella, por ese falso amor Ven a la hija nena, sabrosito, así, huevanse, huevanse Con los Duques, este mix, mix, chelero, para América y el mundo Todo el mundo, con las chelas arriba, la marcha más arriba, la chela más arriba Cerveza más arriba, arriba la botella, huevanse Sirve de hielo, compadre, que la chela aún nos termina Que he fumado la suerte, en el amor, tanto he llorado, tanto he sufrido Tantas palabras, y pocos anchos, y solo me queda tomar, que vida más sufrida Un par de cervezas, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Un par de cervezas, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Un par de cervezas, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Un par de cervezas, para calmar mis penas Dos cervecitas más, por ese mal amor Sabor ¿Y dónde están las chicas solteras? Deben el brazo a las chicas solteras ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Todo el mundo! ¡Saltamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Por el mundo va saltando! ¡Chicas solteras! Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas Dos cervecitas Para empezar ¿Para qué? Y otras dos cervezas Ya quiero recogerme Y dos cervecitas Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero recogerme Dos cervecitas Y dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero recogerme Y dos cervecitas Dos cervecitas Para empezar Y dos cervezas Y otras dos cervezas Y a quien los recogerme Así Se haga la chela cantinero Que quiero tomar Más cerveza Más licor Por eso Por esa Para vivir Dicen Y las palmas arriba Hey, hey Los brazos arriba, palmas arriba Múbete, múbete En Chile, la familia Chayapa La familia Castro Gonzalo, arriba Múbete, sí, baila el luz, sí Somos los lupes ¡Ey! ¡Ey!